¡Jesús! 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 ¡Elena, alejarnos del fuego! Elena me ha dicho mamá que no se lo... Es que tenemos a la cocinera en prácticas Sí, está ahí haciendo las prácticas en la escuela de cocina El próximo que va a ir a la parrilla, el pato ¡No! El pato, no El pato, no Pero bueno, esto es con lo que cagan En vez de desatascar el váter, lo atascaría, macho Aquí tenemos al gilecólogo en prácticas ¡Astoscólogo! A ver, aquí Vamos a visitar a la tropa femenina Aquí se ha montado el Belén Nos está grabando ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué trastor! ¡Tenemos bolsa de barcita! ¡Guay! ¡No, quítate los pantalones que te pones los dos largos! ¡Hola, nueva! ¡Saluda a la cámara! ¡Ah! ¡Qué pobrecita! ¡Uy! ¡Uh, tengo esto!